Muy buenas a todos, sean bienvenidos a otro capítulo de Capital de Vida, el programa institucional de la Alcaldía de Barranquilla. Hoy los saludo desde el recién remodelado parque del barrio Bellavista. En esta ocasión les presentamos los logros educativos del distrito en las pruebas a ver. Además, les tenemos todos los detalles del lanzamiento del programa Team Barranquilla, del Keyyard Fest y de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Iniciamos. En Barranquilla sí estamos haciendo bien la tarea en educación, esta vez porque los estudiantes de tercero, quinto y noveno sobresalieron en las pruebas a ver del año 2016. Estos resultados muestran un gran avance a nivel nacional en materias como matemáticas y lenguaje comparados con el año 2015. La buena noticia es que Barranquilla es de las cuatro ciudades que vamos a ver que son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Barranquilla fue sobresaliente. En términos de aumento en puntaje promedio en todos los tres grados y dos áreas evaluadas. En términos de la disminución del porcentaje de estudiantes en los niveles de desempeño insuficiente y mínimo, que es probablemente el logro más bonito que puede tener una ciudad. Porque es que el puntaje es una foto, pero el nivel de desempeño caracteriza a esos niños que están ahí y con los niños que están los retos más importantes, con los que tenemos que trabajar y con los que realmente van a lograr mostrar mejoras en la calidad de educación en el país. Entonces, esos dos logros que está teniendo y que está mostrando Barranquilla realmente son algo para aplaudir y algo que es la diferencia de estas cuatro ciudades importantes o cuatro ciudades comparables, perdón, de las que debemos hablar. Esto significa compromiso. A veces uno no se da cuenta de las pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas que ustedes hacen todos los días son las que nos vuelven a nosotros grandes con estos resultados, con este compromiso que ustedes me han puesto y de verdad, rectores, padres de familia, estudiantes y profesores, gracias por estar comprometidos con la educación de una ciudad. Una ciudad educada es una ciudad asegurada y eso es lo que todos los días el alcalde hace por Barranquilla. Él todos los días asegura a su ciudad porque sabe que la mejor forma de seguir transformando y de seguir aportándole positivamente a Barranquilla es preparando a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Esta semana fue la presentación oficial de los integrantes del Team Barranquilla que reúne a los mejores deportistas. Este año el Team Barranquilla recibirá mil millones de pesos para la preparación de los deportistas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. El Team Barranquilla entregará este año una cifra alrededor de los mil millones de pesos que será para toda la participación y para todo el apoyo y para toda la preparación que estos 20 deportistas van a tener de cara a las próximas competencias con un objetivo muy claro que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018. Yo siempre digo, el número uno, el alcalde Alejandro Char, la ha tenido clara en el momento que su campaña le dijo, que va a apostar al desarrollo en Barranquilla y ante todo el deporte. Hoy tenemos un equipo hecho en realidad que es el Team Barranquilla y aún más que todo una ilusión hecha para todo el deporte en Colombia y principalmente en Barranquilla que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que palabras cortas, aquí están, somos 20 pero queremos que sea mucho más porque el deporte no solamente es una pasión sino un estilo de vida. Repatriar a Javis de la Sala, quien se había ido de Barranquilla buscando una oportunidad que no se veía en esta ciudad de hace muchos años, pero ahora con nuestro alcalde Alejandro Char, él le dijo, Javis, te necesitamos 20, aquí están los apoyos y un joven que ha ganado todo en las pesas, todos los solos que están, vuelve a competir por Barranquilla. Aprovechamos esta oportunidad que se nos están brindando los apoyos para la para poder representar a Barranquilla y por qué no hacerlo de la mejor manera. Team Barranquilla 2017 es una gran realidad del gobierno de Alejandro Char y va a traer muchos triunfos para todos los ciudadanos. La quinta fase de barrios a la obra ya está adjudicada. 88 firmas entre nacionales y extranjeras presentaron sus propuestas para construir más calles para la vida, que en esta nueva fase seguirá beneficiando a muchos barranquilleros. Ya adjudicamos el proyecto, un presupuesto oficial de 82 mil millones de pesos, fueron 10 módulos, 10 contratos distintos, unas 340 vías en todos los barrios de las diferentes localidades del distrito de Barranquilla. Estamos hablando de 53 kilómetros aproximadamente de pavimento rígido y 5 kilómetros de mezcla asfáltica en frío para todo lo que es esas vías que hay que reformar y que hay que reconstruir. Firmas de todas las regiones del país, firmas que se presentaron 33 propuestas, traduciéndose en 88 proponentes. Esto habla muy bien de nuestros procesos de contratación, esto está generando pluralidad, transparencia, que todos quieran contratar con el distrito de Barranquilla. Estamos muy, muy contentos, estamos muy complacidos porque este círculo virtuoso en el cual estamos hoy, en el que estamos haciendo procesos transparentes, en los que estamos atrayendo inversión, desarrollo, pero además estamos llevando lo más importante que es dignificar a las personas. Recordemos que este es el proyecto bandera del señor alcalde Alejandro Char desde la primera administración y cada día este proyecto sigue cumpliendo con el beneficio que es la gente. La primera dama Katia Nubla lideró la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el distrito. Las actividades iniciaron en el edificio de la alcaldía, fue una celebración especial organizada por la Secretaría Distrital de Gestión Humana, dirigida a las funcionarias de la administración. Agradecerles y honrarles todo lo que ustedes hacen por la alcaldía y la organización. Esta ciudad ha abogado mucho y gracias y implica el trabajo de todas nosotras las mujeres que dan. Así que le damos muchísima plaza. Lo que queremos es que cada una de ustedes te cuide, te proteja y ayudemos a las demás mujeres. En nuestra capital de vida, las mujeres son importantes. Hoy queremos compartir un plazo con ustedes para decirles que no sobra, todas nosotras. Tenemos una gran responsabilidad con la familia y que vamos a sacar adelante todos nuestros sueños. La Carrera 50 se impregnó de creatividad y colorido con el Keyyard Fest, un evento apoyado por la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla, que busca hacer de este recuperado sector de la ciudad una gran galería a cielo abierto, con 15 murales elaborados por artistas internacionales, nacionales y locales. El muralismo actualmente se ha convertido en una expresión de las ciudades muy interesante porque muestra que las ciudades están vivas, muestra que las ciudades tienen una cultura dinámica y hace que los espacios se transformen simbólicamente. Esta es la tercera edición de Keyyard, iniciamos justamente hace tres años, en el 2015. Ese año, digamos, que inició este sueño de convertir a Barranquilla en una galería a cielo abierto, que es lo que está pasando en muchas ciudades del mundo, donde el arte urbano se está tomando las calles y ya se crean circuitos turísticos justamente para ver lo que hacen los artistas callejeros en su ciudad. La Alcaldía de Barranquilla, a través de su Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, apuesta también en este proyecto desde el año pasado. Gran parte de nuestro convenio que hacemos todos los años entre la Alianza Francesa y la Secretaría de Cultura, gran parte de ese presupuesto se viene para este festival, porque tanto la Secretaría de Cultura como nosotros somos muy conscientes de la apertura al mundo que este tipo de actividades traen consigo, llevan a la ciudad. Aquí en la Carrera 50 va a quedar la Fábrica de la Cultura, además está el Museo del Caribe, está el Museo de Arte Moderno que va a quedar acá y también la Cinemateca del Caribe y que más que un museo completamente gratuito para los asistentes, se hace todo un recorrido cultural y digamos que eso es a lo que le apuesta también la Secretaría de Cultura con este proyecto. Me llamo Vini, vengo de Francia, que es un intercambio cultural con franceses y colombianos y estamos trabajando juntos, todos aquí y es una buena onda. Me inspira mucho porque hay como la ciudad muchos colores, una explosión de colores. El Parque Distrital de Raquetas es otro de los escenarios deportivos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que ya tiene contratista. Se construirá un escenario principal con cinco canchas y también se remodelarán las cuatro existentes. Así será el nuevo Parque de Raquetas. Parque de Raquetas Distrital, este nuevo complejo internacional por todas sus dimensiones técnicas que se va a construir en nuestra ciudad es un gran legado y ya es una gran realización de nuestro alcalde Alejandro Char. Las características van a darnos la oportunidad de traer juegos de máster, ATP 250, eventos que no podían venir a Colombia porque no había dónde jugarlos y además de eso destacar la tecnología que se va a aplicar en este escenario, que es la tecnología Plexi Fusion, que es un aglomerado asfáltico que se utiliza en los escenarios del US Open, en Melbourne, en Australia y que eventualmente nos va a dar nuevamente la capacidad de ser pioneros en Barranquilla a nivel de lo que tiene que ver el tenis. Vamos a poder albergar diez escenarios, diez canchas. Una de esas es un estadio con capacidad para 2.500 personas, todas con luz LED de última tecnología, camerinos, zonas mixtas, zonas de radio. Un buen esquema de trabajo, lo que tiene que ver con espacios públicos, que le gusta mucho la ciudad, que le gustan mucho Barranquillero, que le quiere ofrecer al alcalde a nuestros ciudadanos. Con una inversión alrededor de los 7.000 millones de pesos, ya se inicia una de las obras más importantes de los Juegos Centroamericanos del Caribe, que es el Parque Raqueta Digital, que deberá estar listo aproximadamente unos 7 u 8 meses y que nos dará una posibilidad inmensa de poder tener grandes eventos internacionales a nuestra querida Barranquilla. El Grupo Argos, con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, entregó a la ciudad un nuevo parque para el disfrute de los barranquilleros. El Parque Palmas del Río cuenta con cancha de básquetbol, sistema de ciclorrutas y zona para CrossFit. Más de mil millones de pesos se invirtieron en este nuevo parque. Esta pequeña esquina de Barranquilla es una esquina envidiada. Aquí hay 20.000 metros cuadrados de zonas verdes y casi 6 metros cuadrados por habitante. Son 8.500 metros cuadrados que toda la comunidad podrá disfrutar en actividades como básquet. Hay dos canchas, una plazoleta, una zona dedicada para CrossFit. ¿Cómo han servido estos parques para la seguridad, para la convivencia, para la solidaridad? De verdad, se unen los vecinos, se conocen entre sí, comparten sus problemas y resuelven sus dificultades entre sí también. Así que, una vez más, todo nuestro cariño al presidente de Argos, que es gran amigo de Barranquilla, gran amigo personal, a todo el equipo de Argos, desde último, obrero de los camiones. Excelente, de verdad que las zonas verdes están muy bien conservadas y, bueno, es un respiro hasta para la vista. El que haga ejercicio y el que viene a pasar un rato en familia. A continuación, damos paso a Cindy Borràs y conozcamos la zona digital. El alcalde Alejandro Char fue invitado por el exerbolista Grandes Ligas Edgar Rentería para hacer el lanzamiento de la primera bola en el Juego Colombia-Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol que se realizó en Miami. Sí, le hicimos la invitación a nuestro alcalde a Lechar para que se haga el lanzamiento de la primera bola y para nosotros, pues, en orgullo. En una reunión con los representantes de Barranquillita, el gerente de Desarrollo de Ciudad, Jaime Pumarejo, anunció el proyecto de remodelación de mercados que está dentro del Plan de Recuperación del Centro Histórico. La Secretaría de Control Urbano realizó una capacitación a 63 funcionarios donde socializó el nuevo Código de Policía y el nuevo perfil del facilitador para prestar un mejor servicio a la comunidad. Y para finalizar, 30 líderes comunales viajarán a San Andrés al Congreso Nacional que se realiza del 17 al 20 de marzo. Recuerde que puede vernos en la página de Facebook del alcalde Alejandro Char y Periscop o visitar el canal de YouTube de la Alcaldía de Barranquilla. Aquí están las mejores fotografías de la semana. Así concluimos otro capítulo de Capital de Vida. Pronto nos volvemos a ver para seguir contando todo lo que acontece en Barranquilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!